Muy buenas noches, si pasó por la Casa de las Culturas esta semana, seguramente nos ha visto. Hoy vamos a compartir un programa muy especial, simplemente los referentes culturales, aquellos escritores que han estado aquí, aquellos disertantes, aquellos funcionarios que han pasado por esta Feria del Libro, décimo primera, simplemente bienvenidos. Comenzamos con un programa muy especial aquí por Canal 9. Bueno, estoy convocado para la presentación de este Olfateando el Ambiente, que de alguna manera viene a ser mi primer hijo literario, digamos. Luego de estar pensando aproximadamente 60 años en publicar un libro, y habiendo tenido a mi alcance todos los recursos para hacerlo, lo fui demorando, demorando, demorando y se me pasaron los años, hasta que ahora imprevistamente el Instituto de Cultura me invitó a que haga un aporte para la colección sobre la vida de los periodistas, en cierto sentido, que va por el tercer ejemplar, entonces yo me encontré dentro de ese mes con la sorpresa de que no tenía ningún archivo de las cosas que yo había escrito. Entonces me tuve que empezar a buscar en el archivo histórico y en otras colecciones por ahí, a ver si en 30 años de escribir encontraba algo de lo que yo había hecho. Y bueno, y fui encontrando algunas de las cosas que ahora aparecen en el libro. Bueno, el libro en sí recoge notas que yo escribí para los diarios del territorio y el diario de la región posteriormente, y otros diarios de la zona, y aproximadamente, digamos, entre los años 75 y 2000. Pero son crónicas periodísticas hechas con el sentido de lo que ahora se llamaría movilero. Es decir, temas cubiertos en la calle, acontecimientos varios, entrevistas, reportajes, y todo lo que hace el cronista, que es el que anda recogiendo la información, que luego o se edita, o a veces hay otra gente que la amplía, otras veces se publica en crudo lo que nosotros habíamos hecho, pero viene a ser como la hojarasca de la noticia. Bueno, la verdad es que esta Feria del Libro, más allá de ser un hecho cultural importantísimo, le da una gran trascendencia turística a la provincia, que esto la verdad es muy bueno. Recibimos visitas, sobre todo de las provincias que nos rodean de la región, y algunos hermanos también paraguayos, y para nosotros la verdad es un gran placer. Contanos un poquito, la pregunta obligada para todos los funcionarios, ¿han leído el libro del gobernador? Sí, sí, lo vi salidito del órdeno el día sábado a las 10 de la mañana. ¿El sector al cual representaste tuvo algo que ver en la tapa y en el título? No, bueno, sí, el secreto de Argentina es el, exactamente, técnicamente, es la adjetivación de marca que establece el plan Chaco Explora, Plan Estratégico de Turismo de la provincia, para vender al Chaco en el país, ¿no? Y bueno, eso sale del plan Chaco Explora, así que, para mí, la verdad es que es un orgullo que en la tapa del libro que escribió el gobernador, utilice la adjetivación de marca que hemos propuesto nosotros en el plan Chaco Explora. Allá por el 2003, donde fue la primera vez que recibimos a la Feria del Libro en la Universidad Nacional del Nordeste, lo hicimos en un salón. Año tras año fue creciendo, hasta el año pasado, donde ocupamos todo el centro cultural, toda la facultad de arte, todo el taller de arte, el guío Miranda. Y bueno, hoy vemos con gran alegría que sigue creciendo la feria, hoy ya trasladándose a un nuevo espacio, a este hermoso centro cultural, y vemos como la gente de la región sigue apoyando, no solo a los libros, sino a los libros de la región. Y crece culturalmente la provincia, que es, creo yo, el crecimiento más importante. Luego de eso viene el crecimiento económico y demás, pero primero hay que afianzar la cultura para poder crecer económicamente. El ciudadano de Resistencia, en particular, es un ciudadano que apuesta a la cultura, que cada vez que hay un evento cultural, viene masivamente. Hoy damos cuenta de ello. Nosotros el año pasado, en el Centro Cultural Nordeste de la UNE, han pasado en la Feria del Libro más de 100.000 personas. O sea que tengo toda la fe que va a seguir creciendo. Y bueno, el lector toma contacto con los autores, como decís vos, toma contacto con los editores. Entonces, esto enriquece formidablemente al quehacer ciudadano, además. Ya venimos disfrutando toda esta jornada, que creo que va a ir creciendo, por todas las actividades y propuestas que hay. Y bueno, esto de ver poblada esta Casa de las Culturas, que nosotros decimos que es la casa de todos los chaqueños. Y saber que esta gran cantidad de gente que la está recorriendo en esta decimoprimera edición de la Feria del Libro chaqueño y regional, es también gente que viene del interior y que viene justamente a visitar la feria, a visitar la casa. Bueno, absolutamente nos sentimos orgullosos de poder estar siendo parte de este proceso y que entendemos que es lo que teníamos que hacer. Bueno, la gente nos está dando la razón. Las actividades están planteadas. Por un lado, las conferencias. Por otro lado, las charlas y conferencias. Por otro lado, las presentaciones de libros. Por otro lado, las exposiciones de los libros, que es donde el público se puede encontrar con los autores chaqueños y con los libros de las temáticas más variadas que pueda ser afín. Y por otro lado, en el bar, los espectáculos que se dan en el bar. Y por otro lado, lo que tenemos como charlas o conferencias centrales o producciones culturales en el auditorio. El Instituto de Cultura hoy tiene a toda su gente trabajando aquí en esta feria. ¿Cómo están distribuidos todos ellos? ¿Tienen diferentes sectores aquí? Absolutamente. Desde el stand, que es lo que de alguna manera nos centraliza y nos convocamos al stand oficial del Instituto de Cultura. Están trabajando los grupos. Esto coordinado por la coordinación de la Casa de las Culturas, el equipo coordinador y la dirección de producción y relaciones institucionales del Instituto de Cultura. Tienen los equipos divididos, tanto como para la orientación y el trabajo de las salas. Digamos, más allá de que planteemos que tenemos que revalorizar y reforzar la cultura chaqueña. También somos conscientes de que lo queremos hacer, pero para reforzar la cultura argentina. Somos parte de un proyecto nacional. Y bueno, yo creo que año a año esta feria va tomando ese cuerpo. Esta fiesta y estas jornadas, yo creo que acá hay mucha producción de contenidos, que es lo que hace que no sea feria, porque la feria un poco por ahí suena a compra-venta. Esto en realidad tiene que ver con la circulación absoluta en todos los lenguajes de contenidos y está directamente vinculado a la producción de contenidos. Y creo que año a año hemos ido superando en calidad este tipo de cuestiones. Llegamos al final del bloque 1. Espero que le guste. Ya sabe cómo conectarse con nosotros a través de este teléfono. 3-7-2-2-6-2-7-7-7-7. Y todas las notas que lamentablemente no pueden salir en el programa porque son muchísimas, las puede revivir en nuestro portal. www.chacospectaculos.com.ar Voy abriendo caminos para dejarte Las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles La princesa, panadería y confitería, el deleite de tu paladar. Bacan 4, delivery de alimentos para su mascota. Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito o débito. Bacan 4. Before I love and leave you www.chacospectaculos.com.ar Diario de eventos King Day Audio, Avenida Belgrano 735 Bacan 3, delivery de alimentos para su mascota. Pague en su domicilio o trabajo con tarjeta de crédito o débito. Bacan 3. You can untrain yourself to notice To feel pain and swallow fear But can you stay up for the weekend Till next year?